Y esta va para todas las mujeres provocativas y goza la pota Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde ese día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 atrévete Provócame, provócame, acércate, provócame, atrévete piel a piel Provócame, 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 conquístame Provócame, atrévete, provócame y conquista mi amor Con ritmo, con sabor, con la poza norteña Y esta va para que la baile espiria Sabrosa, sabrosa Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír Desde ese día tú eres mi obsesión, sé que me sigues por donde yo voy Y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón Provócame, 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 atrévete Provócame, provócame, acércate, provócame, provócame De piel a piel, provócame, 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 provócame Conquístame, provócame, provócame, enfrentate, provócame Y conquista mi amor Para el tremendo Jonathan Favela Y para toda la gente de Hermosillo Sonora Y eso, y eso es cierto, cosareños ¡Que hubo, que hubo, que hubo! ¡Que hubo, que hubo, que hubo!